Música Buenas tardes, como están todos aquí, un sabadito más, este, con el grupo de amigos, nos falta uno que viene en camino, se nos atoró, ya ven que está la cosa de repente En el tráfico, en el tráfico, en el tráfico, está atorado en el tráfico, ahí viene para acá, este, pero bueno, mientras esto sucede, vamos a comentarles, este, que tuvimos un fin de semana medio aceleradón, pero antes de entrar un poquito en detalle, un saludo aquí a Pau y a Víctor, ¿cómo estás mi Pau? Sí, muy bien, muy bien, aquí, contenta y feliz de estar otra vez con ustedes, muchas gracias por sintonizarnos, ¿y tú, Víctor? Todo muy bien, todo muy bien, cuando vieron viajando y todo, ¿no? Sí, sí, pues muy contentos, este, con buenos resultados, Lalo se nos fue a Saltillo y todavía nos contaron un poquito de qué andaba haciendo ya por ahí en Saltillo, un servidor y Paco Hernández nos fuimos a Torreón a competir, este, muy padre, muy contentos sobre todo, porque parece que uno aquí hace el esfuerzo y la gente lo está valorando me preguntaron por Pau, por el Doc, me mandaron saludos, a ti obviamente, Lalo, que le echáramos ganas, que le damos para adelante, y qué gusto da, ¿no?, cuando la gente de los perros te echa esa palmadita, Lalo, la verdad Sí, la verdad es que, este, ya teníamos ratito de no salir fuera de Monterrey y ahora yo fui a unos cursos a Saltillo con, con este Francisco Martínez que vino a darnos un curso de clickers y de, de entrenamientos con perros y bueno, nos juntamos un grupo de entrenadores a apoyar y ahí aprender un poquito, pero toda la gente empezó a preguntar, oye Lalo, cómo van en el programa de perros al aire, este, qué temas van a tratar, qué sigue, la verdad es que está muy padre para los alumnos de cada uno del, porque había muchos entrenadores, para los alumnos de todos ellos, el programa empieza a ser algo así como, como importantillo, ¿no?, o sea, sabes qué, ve el programa de perros al aire, te dan bases, te dan principios de qué se trata, cómo hay que cuidar a un perro, qué perro puedes escoger, etcétera, ¿no? Entonces me dio mucho gusto porque, este, pues sí es un esfuerzo estar aquí, preparar los programas, preparar todo y, y, bueno, esa semilla empieza a germinar Y sobre todo me dijeron que, que, que guapa estaba la muchacha de aquí al lado Ay, mira Me dijeron, yo dije, bueno, pues Nunca lo hemos metido Y yo les dije, yo la veo en vivo, ustedes la ven en tele Ustedes la ven por tele, a nosotros nos toca la suerte de tenerla en vivo, pero además nunca les hemos dicho que es un excelente cantante Excelente persona, espérenme que la escuchen cantar Pero un día de estos vamos a tener que tener un videíto para que la vean cantar y entonces vamos a Va, 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 se los sé Vamos a ver de qué se trata la compañera que tenemos Se los prometo ahí Póngalo ahí a votación en, en, en el Facebook, a ver si por qué no, no, que parece que Sí, pero no me mentiras, Pau, que a raíz de, de perros al aire, obviamente te han agregado mucho más gente de perros O sea, que tú dices, oye, este tipo de perro Ahora, ahora, antes era el mundo de la música Que todavía estás vigente en el mundo de la música Y ahora con el mundo del perro, ¿no? Unos nuevos amigos que estás haciendo Que te estás dando a conocer y que la verdad estás Estás haciendo un excelente papel y la gente está muy contenta, gracias a Dios Sí, sí, muchas gracias a todos Un saludo, un beso, muy grande Oye, ¿cómo nos fue Saltillo? Fíjate que muy padre El, el curso que estuvimos, este, tomando Con Pancho Martínez y con No voy a mencionar nombres para que no me falte ninguno Pero había muchos entrenadores, sobre todo del norte del país Este, que nos juntamos ahí Este, y el curso era trabajar mucho como El, 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 el clicker o la comida Porque se utiliza las dos Positivo, como principio para todos los deportes caninos Es de que interesante Normalmente uno pensaría, bueno, ¿cómo voy a empezar yo a mi perro en agility? ¿Cómo empiezo yo a mi perro en obediencia básica? ¿Cómo empiezo yo a mi perro? Si quiero tener un perro de hipo O quiero tener un perro de rin francés O sea, para cualquier deporte canino Este, se necesita empezar con el principio de De, 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 ya sea, trabajar con el clicker, ¿no? Con, con, con positivo Oye, Lalo, pero, perdón que te interrumpa ¿Qué es el, qué es el perro de hipo? Hipo son, son perros, antes se le llamaba chutzon Sí, los perros son perros, es un deporte alemán Salud Es un deporte que se empezó practicando en Alemania En donde el perro demuestra sus, este, atributos Como perro primero de rastreo Son tres cosas en las que tiene que ser muy específico el perro Hablando de hipo, antes chutzon Tiene que ser un perro que presentan pruebas de rastreo Presentan pruebas de obediencia Y presentan pruebas de guardia ¿Sí? Y entonces, en las tres pruebas se te califica Y tiene que pasar en las tres Con una determinada calificación Y si apruebas eso, entonces pasas hipo uno, hipo dos, hipo tres Que ya son los de mejor Ya, ya va de pasiones, pero uno de los deportes caninos Más completos, ¿no, Lalo? O sea, por lo menos para mi gusto Fíjate que Personal, ¿verdad? Porque habrá quien diga el ring francés se me hace muy cómodo, muy a gusto Tengo muchos amigos Tú, Víctor En ambas, este, especialidades Y los que han trabajado las dos Coinciden En que el hipo Es perfeccionista O sea, en el ring francés Todavía el perro puede tener algunos detallitos Y no se nota O no pasa nada En el hipo tienes que ser Matemático Tienes que ser muy exacto Las fallas cuentan Te quitan puntos Y estás peleando contra otros compañeros Que también están por décimas Entonces son muy importantes, ¿no? Los puntos en esa parte Perfección Perfección Como perfección Obtuvimos allá en la pista de Torreón Nos fue muy bien Este, viajó un grupo de obediencia urbana para allá Este, estuvimos compitiendo Hubo Los bestinchos se los llevó un doberman, Lalo Un doberman En Messi Y el otro bestinchos se los llevó un bulldog Pero no es ahí por ahí el coaster Es otro No, es otro perro Es un perro de ahí de la zona de Torreón Sí, sí Torreón o Durán Por ahí Muy, 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 muy padre el viaje a Torreón Este, George ganando sus dos razas Este, diciendo que hicimos varios campeones Todo muy bien Todo muy bien, gracias a Dios Este Y en sí El evento muy bien organizado, Lalo En sobre el techo En una arena Estuvo muy bien, muy bien, muy bien organizado La verdad que muy contentos con los resultados también Pues fíjate que Torreón es una plaza que yo desde que tengo O desde que yo nací en el mundo de las exposiciones De los perros de competencia, de belleza Este Ha estado como pie fuerte O en la punta del norte del país De repente hubo una época en que Monterrey dejó de tener eventos Saltillo hoy por hoy no está haciendo eventos Ciudad Victoria desapareció Laredo desapareció Hoy todavía tenemos Chihuahua que sigue empujando fuerte Pero Torreón, a excepción de un año Que creo que fue el año pasado Por los últimos 35 años de mi vida Yo he asistido al evento de Torreón Sin fallar todos los años Entonces es un Una base Es uno de los cimientos de la canofilia En el norte del país Que creo que es importante Agradecerles que año con año Se preocupan Por mantener la canofilia en el norte Porque de repente nos sentimos un poquito olvidados Siempre en el centro del país Está muy fuerte la canofilia Porque la federación Está en el centro, está en el DF Y de repente La provincia Conforme te vas alejando del centro Se va olvidando también un poquito Pero bueno Con la sorpresa ya llegó el DOC Ya estamos ahora sí los perros completos Este, Pablo Te gustaría hablarnos del tema Que vamos a tratar hoy Muy padre Muy, muy polémico Porque va a haber los que tienen la raza Y van a estar Que no es cierto y que sí Pero ¿Qué vamos a hablar para hoy? Vamos a hablar acerca De los 10 perros Más inteligentes O que sirven para entrenar mejor Y de los ¿Qué eran 5? 5 Menos a 10 O sea, que Menos capaces No, exacto Con menos capacidad No, por no decir No con esto decir que son tontos Pero No, no Sí menos capaces Sí, es que sí Es importante No hay perros Tontos Simplemente hay perros Que tienen más capacidades O menos capacidades Y ustedes los van identificando Porque seguramente Están a los parques Los televidentes Que nos ven En exposiciones En hipo En rin francés En cualquier actividad Que hagan con su perro Se darán cuenta Que hay ciertas razas En las cuales siempre Son las mismas O sea En ataque a Malinoa En obediencia a los Los border Goldens Entonces Ya te irás dando cuenta De cómo Cómo es todo No te notas No te notas Este Pero en fin Bueno Vámonos a un corte comercial Volvemos con las 10 razas Más poderosas Más inteligentes Y más fuertes del mundo ¿Ok? Estos perros al aire Vamos a un corte Regresamos Domingo A $1,000,000 The question is Who Let the dogs out? 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 Oh, 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 oh Well the party was nice The party was bumping Earlier Give the I.O And everybody have a number Give the I.O Until the fellas start a name calling Give the I.O And the girls respond to the call I hear a boy from the show Who let the dogs out? 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 Who, 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 who Gracias. Gracias. Sí, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo están? Bienvenido, ¿no? Bienvenido. Oye, de acá dice que te atoraste. Sí, fíjense que vino a poner un desorden tremendo. Si se fijaron cómo nos tenemos que morir todos. Pero aquí estamos. Lo más padre es que va a ir. Cuéntanos, ¿dónde te atoraste? Oye, pues andaba en un evento ya por la carretera nacional. Mando un saludo a toda la generación de cintas negras de la institución Bonacker. Entonces estuvimos ahí rapidito y, pues, más que nada no contaba con el tráfico, el tránsito que se hace, pero pues ya estamos aquí. Un poquito tarde, pero cumpliendo. Aquí estamos. Aquí estamos ya. Pero bueno, vamos a platicar de, ¿qué tenemos ahí en el Moraldo? Las diez razas más inteligentes, este, calificadas a nivel mundial, ¿no? Pero vámonos con la diez, ¿qué les parece? Vamos a empezar con la... De diez a uno. De diez a uno. Vamos a ver, ¿cuál es la diez? Mira, pues resulta que es un ranking que se dedicó a este Stanley Coren. Es un señor que no tuve el gusto de conocer. En su libro fue rankeando a las razas con respecto a su inteligencia. Por ahí van a pasar el número de diez que lo tienen ahí. Evaluaron lo que es la inteligencia de adaptación, o sea, la habilidad para aprender y solucionar un problema. En el segundo punto fue la inteligencia instintiva y por último la inteligencia en el trabajo. En estas dos últimas, individualmente para cada cachorro, pues se determinó lo que es el top ten, que es lo que nosotros tenemos ahorita. Entonces, en el número diez tenemos básicamente el australian cattle dog o el pastor australiano. Conocido en el bajo mundo como Blue Healer. Blue Healer o Red Healer, ahí estamos viendo uno rojo y uno, pues es gris, pero se le dice Blue. En la experiencia nuestra, en obediencia urbana, en los cursos que damos, a mí en lo personal me encanta entrenar este tipo de perros. Cuando nos llegan los Blue Healers o los australianos, son perros de carácter fuertecito, traen mucho instinto en la sangre, en su forma de actuar, en su forma de ser, son perros fuertes. Chicos, detallanlo, pero fuertes. Son, digo, pueden llegar a ser incluso grandes perros de guardia, sí, este, y son súper obedientes, súper apegados a los dueños, este, cuando tú les demuestras un liderazgo, este, son perros que te siguen, que te procuran, que te cuidan y llegan a ser perros muy inteligentes, ¿no? Trabajan las obediencias muy, muy bien. Entonces, en mi punto de vista, sí quedan dentro del grupo del top ten, con toda tranquilidad. Para mí también. El 9, el 9, el 9. Muy bien, vamos a ver. ¿Quién es el número 9? Del grupo número 2, de los molosos, color más bien serio de color. Un color fuerte es el Rottweiler. Entonces, vamos a hablar de, de un perro, este, fuerte, perro masivo, es moloso, está dentro del grupo de los molosos, un perro que se utiliza incluso mucho en, en guardia y protección, pero sobre todo es un perro de, de impacto, es un perro para detener. Cuando dices tú, cuando dices tú, fíjate que hay un grupo de, en un estadio, no es lo mismo estar en un estadio tratando de cuidar un grupo de personas con un malinoa que estar con un Rottweiler. La presencia de un animal de 45, 50 kilos de frente, moloso, con la mirada, la verdad es que sí te dice, no te acerques y llegan a contener grupos así. Bueno, la verdad, cuando ves un perro de estos, simplemente ya al verlo, ya no te dan ganas de portarte mal. O sea, es más el impacto visual que lo que puede llegar a ser el perro, créeme. De hecho, para eso se utiliza. Sin embargo, además, son perros inteligentes. O sea, no es nomás un perro que tú digas, lo voy a utilizar porque es un perrote e impone. No, además es un perro muy entrenable, muy trabajable para, de su origen, su técnico, es perro de pastoreo. Vamos a checar, este es un detalle que vamos a ir viendo la lista y en la lista nos vamos a ir mencionando los perros del grupo 1, del grupo 2. Hoy por hoy, el Rottweiler está en el grupo de trabajo, sin embargo, su origen, su técnico es un perro de pastoreo. Entonces, en la mente de Mía, de Lalo Garza como entrenador, llevamos dos perros de pastoreo dentro del top. Por cierto, aprovechando que tenemos, hablando del Rottweiler, Danio ya está listo, ya va a empezar a salir. Es un Rottweiler, Lalo, que no parece Rottweiler. O sea, su corazón, créeme, Doc, bueno, tú lo has visto, ¿no, Doc? La experiencia que tienes con Rottweiler en la veterinaria, te imaginarás, Danio es totalmente diferente. Es un perro con un cerebro que vale el precio que me digas. Es increíble. Lo que pasa es que es lo que yo le digo a la gente, ese es el tipo de Rottweiler que todos queremos tener. Yo cuando vi a este perro, yo lo compré para un cliente. Cuando lo conocí, por el tipo de cliente también, a quien se lo conseguí, no era nada más buscar un perro muy bonito, era buscar un perro con cabeza, con cerebro y de buen corazón. Es un perro que si necesitas que te cuide, cuida, pero... No hay que preguntarles dónde. Si quieres hacer un programa del Rottweiler. También, también, ¿no? Para que ven que sí me gusta. Pero, ¿qué les parece si nos vamos con el número ocho? ¿Qué tenemos en el número ocho? En el número ocho tenemos un perrito... El Papillon. 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 ¿Eh? Esa es mi raza, Papillon, ¿eh? De Papi. Un bonito perro, un perro no muy conocido aquí en Monterrey. Habrá seis papillones, cinco. Conozco por ahí dos en vivo. Nos han visto en Nueva Allianz Urbana. Cuéntanos un poquito, Lalo, ¿qué onda con este perro? Pues mira, este es un perrito que de entrada, como tú mencionaste, tienes toda la razón, no hay en Monterrey, hay muy poquitos. De hecho, a nivel nacional hay muy pocos. Desgraciadamente, para la falta de conocimiento que tenemos en México, probablemente, si la gente lo ve, va a decir, es un chihuahueño de pelo largo. Ah. Sí, y no es un chihuahueño de pelo largo, la raza es Papillon. Vean la imagen que tenemos ahorita en la pantalla y vean, Papillon significa mariposa. Vean ustedes cómo se ve la cabeza del perro y las orejas con el pelo forman como si fueran las alas de una mariposa posada o con las alas abiertas. Bueno, de ahí deriva o de ahí viene el nombre de esta raza, por eso se le dice Papillon. ¿En inteligencia, Lalo, cómo son? Son bastante inteligentes. Sí, de hecho están dentro del top 10. Sí. Fíjate, déjame te comento. Fíjate. No, pero, pero. ¿De qué estamos hablando? No, pero, pero, yo quiero hacer un paréntesis. No, mira, te voy a decir una cosa, es que no todos los que están en la lista, no quiere decir que todos sean súper inteligentes. Entonces, con todo respeto el que hizo este, este top 10, porque puede. Yo tengo el Twitter de él. Ok, me le mandas un Twitter y me dices que me comunique con él. A ver, señores, vamos a tener un poco de orden. Este. Es el curso que voy a tomar la semana pasada. Pero lo que estaría importante ver es hasta dónde en la realidad, porque habrá un papillón que no es inteligente, pero esto está hecho en base a la gran mayoría de los papillones. A la raza, definitivamente. Exacto. Sin embargo, hay que entender, es como hablar en la cuestión de la medicina, que hay especialistas en diferentes áreas y hay uno que es el doctor, el médico general. Bueno, estamos dando una lista como si fuéramos un doctor de medicina general en promedio. Sin embargo, si quieres especializarte en guardia y protección o en pastoreo o en perros de agility o hay algunas razas que sobresalen por sus características y por su forma de ser, que dominarían de diferente manera esta lista también, la cambiaríamos. Sí, pero hablando como medicina general, el promedio de las razas de perros muy inteligentes, aquí tenemos un top ten. Aquí está. Bueno, y dentro de él. Vamos con la que sigue, que es una de mis favoritas, me encantan los labradores, Labrador Retriever. Fíjate que el Labrador Retriever es una de las razas más inteligentes que tenemos hoy por hoy en el mundo del perro y tristemente es una de las razas que más… Lo bonito es que la compran mucho, pero el problema es que es la raza de perros hoy por hoy que más regala a la gente. Precisamente por inteligente la lo creo yo. Por inteligentes y por falta de preguntar. La gente no pregunta cuando va a comprar un perro y simplemente tú dices, un labrador es un perro muy noble, es un perro muy padre, se lleva muy bien con los niños, entonces compra un labrador. Sí, pero lo que me refiero por inteligente es que es un perro que dices, oye, ¿sabes qué? Es que me quitó, sacó la tierra de las macetas, le quitas las macetas, sí, pero ahora me bajó la ropa del tendedero. Bueno, le quitas el tendedero. Bueno, es que ahora agarró el patín del diablo y lo empezó a mascar. Eso sin tomar en cuenta si tienes alberca o tienes una fuente. Y es que si se fijan también en los perros que están aquí en el top 10, todos tienen un común denominador, la gran inteligencia de adquirir nuevos conocimientos, pero también hiperactividad. O sea, todos los que están en el top 10 son perros hiperactivos, pero que esa hiperactividad hay que transformarla en educación, hay que transformarla en entrenamiento y terminan siendo unos super perros. El problema es cuando tengo un labrador en un patio. Y no le pones atención. Exacto. Imagínate qué va a hacer de tu patio. Claro. El programa que tenemos nosotros está enfocado a que la gente vaya aprendiendo cada vez un poco más de diferentes temas, de diferentes circunstancias que van pasando con los perros. Y este tema que estamos tocando ahorita yo creo que es muy importante, ¿no? No es nada más de comprar un perro y llevarlo a mi casa porque mi hijo, porque yo, porque quiero llenar un espacio o un hueco. No. Un perro es una responsabilidad y le necesito dedicar tiempo. Un labrador que no le dedicas tiempo se va a comer tu casa. La va a desbaratar. Oye, y por ejemplo, ¿el labrador en qué se enfoca? O sea, ¿cuáles son sus virtudes? El labrador es un perro de cacería. Sí, es un perro de cobro. Son perros cobradores. Están hechos para, tú te vas de cacería de pato, de gansos. No, yo pensé de abonos, de así, tandas. La tanda, cada 15 días pasa por la lana de la tanda. No, tú vas de cacería, estás entre los matorrales escondido, con tu perro a un lado, ves a los patos, salen volando, pum, le tiras al pato, el pato cae y el perro va, agarra el pato. Va a cobrar. Va a cobrar, va a cobrar, se trae al pato, te lo trae, suelta al pato, pero la mandíbula de estos perros está hecha, son perros muy fuertes, sin embargo, tienen la habilidad de llegar y nada más agarran al pato así, suavecito. O sea, no aprieta, no muerde. Ahí estamos viendo, por ejemplo, la fuerza en el brazo que ejerce sobre Pau, o sea, muy suave, muy suave. Es que cualquiera diría, es un pato, llegan y lo van a morder fuerte. ¿Qué otra raza lo haría? La función técnica del labrador. El Golden Retriever es muy bueno. Pero luego de pelear, como que pelean como muy fuerte. Ahí la gente a veces dice, es que mi perro es un corazón, mi perro no pelea. Los labradores y los Golden, ya enojados. Creo que son siete o nueve cobradores, como tal. No del grupo ocho, sino como tal, hay el cobrador dorado, el cobrador de labrador, cobrador de chizapic, el cobrador de pelo liso, creo que son siete. Perdónenme si le equivocamos, pero ahí vamos. Deben de ser como siete. La siguiente raza. La siguiente raza. Es el pastor de Chetland. Es Chelti. El Chelti, el famoso Chelti. Que no es un coliminiatura. La gente mal llamado les menciona coliminiatura. Es, 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 pareciera físicamente, se parece a un coli que miden 35 centímetros a la cruz, 30 centímetros a la cruz, a los hombros. Son perros, son perros muy inteligentes. Nosotros tenemos boarding también en, 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 durante todo el año. Boarding es, se dedican a cuidar al perro mientras. Pensión, tenemos pensión durante todo el año. Hotel Canino. Hotel Canino. Y tenemos varios clientes que tienen Cheltis. Este, cuando llegan varios de estos a mi casa, bueno, hacemos hasta fiestas. Yo no tanto, pero mi esposa y mis hijos. Bernardo, ¿no? Hay uno que se llama Bernardo, que se dan cuenta que están esperando a que llegue Semana Santa, que ya no tarda. ¿Sí? Viene a vivir con nosotros a casa. Y ya quieren que venga. O sea, es así de, de, se dan a querer tanto estos perritos de esta raza. Este, que, que llegó en un momento, digo, como si me faltaran perros en mi casa, ¿verdad? Qué bonito. Y en mi casa están esperando a que venga Bernardo. Ey, ¿dónde están los malteses? ¿Dónde están los malteses de Paula? No, luego se los presenta. No se los traigo. No está, pero bueno. Vamos a seguir con la quinta raza más inteligente. Nos ponemos de pie, nos ponemos de pie esta raza. Y damos un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte. ¿Quién es la siguiente raza? ¿Quién es la siguiente raza? Me voy a dar el honor yo de mencionar que la siguiente raza y en quinto lugar está el Doberman. ¡Qué bárbaro! ¡Aspen! ¡Te queremos Aspen! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena raza! ¿Qué nos puedes contar, Lalo? De tu poca experiencia con estos perros. No, platica tú. Que platique a alguien más porque yo me voy a pasar el doctorado. Cabeza de taco. No, ¿qué nos puede decir el Doberman en la vida diaria, Lalo? Mira, es una raza de perros que la gente, mucha gente le tiene una imagen de la raza de miedo. Cada vez que en alguna película, en algún programa andan buscando un perro que causa así mucha impresión. Utilizan un Doberman. De hecho, para contener gente se utiliza por un lado el Rottweiler, que hablábamos de un perro muy masivo, muy fuerte. Por otro lado, se utiliza a los Doberman por la imagen que tienen. ¡Qué hermoso! Son perros que te atemorizan nada más con su imagen. La realidad de las cosas es que yo le digo mucho a la gente, necesitas tener un Doberman para conocerlo. Y el día que tengas un Doberman, no vuelves a cambiar de raza, te quedas con Doberman. Aún yo, cuando te dije, quiero un perro, te voy a regalar un Doberman, yo te dije, no, no quiero un Doberman. ¡Ay, a mí regálenme uno! Estás en la lista, estás en la lista. Pero igualito a Aspen, ¿eh? No, pues eso lo tienes que hacer, discúlpeme. Lo tienes que hacer. Me ayudan. Si los perros no nacen, se hacen. Exactamente. Oye, pero no, pero a lo mejor mucha gente no sabrá por qué nos ponemos de pie y toda la guasa. Aquí el doctor César Lemus, todos los que han ido a su clínica, el Cibre Monterrey, él tiene un Doberman, Lalo de 30 años con Doberman. Es cría, el Aspen que tiene el Doc, es cría mía. Bueno, y yo tengo un hijo del Aspen, pues también viene siendo cría de Lalo. Todos tienen. Y aquí, pues nada más alguien se equivocó, un maltés blanco, no sé. No, uno, no, dos. Dos y un gato. Son lindos, se los juro que se van a enamorar, un día se los voy a traer. Ahorita déjame buscarlos aquí en la lista. Sí, son muy importantes. Y vamos con el siguiente participante. Sí, este también es uno de mis favoritos, el Golden Retriever. ¡Golden Retriever! Es que les digo, una raza de perros muy inteligente, a mí me encanta entrenar los Golden, o sea, de hecho tenemos varios... Exalumnos y alumnos. Exalumnos y alumnos que hoy por hoy están con nosotros y son perros muy poderosos, perros muy fuertes, perros muy sociables, siempre y cuando les demos la oportunidad desde cachorros. Esto en toda la raza, no nada más con el Golden. Hay mucha gente que no les da la oportunidad, que siempre los mantienen marginados a otros perros y luego de repente llegan con nosotros y dicen, es que el perro es muy agresivo con otros perros. Y muchas veces el perro ladra o mueve la cola o jala mucho ladrando hacia donde hay otro perro y tú dices que el perro quiere agredir. Y en el 80% de las veces lo único que quiere es tener contacto con otro perro, o sea, darle la oportunidad de convivir con perros, porque hay perros que se mueren de viejitos y jamás tuvieron la oportunidad ni de tocar con la nariz a otro perro. Quiero mandar un saludo a la gerente general ahí del Cibet Monterrey, Gaby. Acaba de adoptar un Golden, ¿verdad? Neta, Gaby. Acaba de adoptar ahí un Golden. Un saludo. Y de hecho empezó con las primeras preguntas. Oye, Lalo, y que es hiperactivo y que corre, pero si me sigue. Pues es un Golden y tiene mucha inteligencia, pero hay que trabajarlo. Todos estos perros de los que estamos hablando ahorita son perros que necesitan dueños responsables. Todos los perros necesitan dueños. Todos. Hay que sacar a todos a ejercitar, hay que sacar a todos los perros a trabajar, hay que entrenarlos en algo para que su mente también trabaje. La mayoría de la gente vemos programas, y lo voy a mencionar, como César Milán, y te hablan de que es que el perro tiene que ejercitarse. Sí, con eso le vamos a bajar las baterías al perro hasta un nivel. Acuérdense que como los seres humanos tenemos la capacidad de hacer ejercicio y tener condición física. El primer día sales a hacer ejercicio y a lo mejor con un kilómetro quedas muerto. Pero si tú sigues trabajando y sigues entrenando, va a llegar un momento en que puedes correr un 21K. Y después puedes correr un 42K. El perro también puede ir adquiriendo esa condición física. Y gente llega con nosotros, obediencia urbana, y dice, oiga, es que mi perro corre 10 kilómetros diarios y llega a la casa y todavía trae mucha energía. Pues desgraciadamente ya tiene condición física. Necesitas ahora empezarle a bajar los decibeles utilizando la cabeza. Hay que empezar a entrenar al perro en algunos deportes, en algunas actividades, en donde ahora el perro se canse mentalmente. No todo es el ejercicio físico. Y ahí es donde empezamos a apretar las tuercas. Y a ver, platícame cómo cansa al perro que sigue, Lalo. Muy activo. Número 3, pastor alemán. El pastor alemán, qué barro, de historia, ¿no? Siempre hay. Pues el pastor alemán, si yo les digo a todos, ahorita cierren los ojos, bueno, a los de mi generación. A los nuevos ya a lo mejor no se acuerdan. Pero antes le decías tú a la gente, piensa en un pastor alemán, y todo el mundo te decía Rintintín. La famosa serie de televisión de un pastor alemán que era hembra en el programa, aunque lo hacían pasar por macho. Pero su nombre era Rintintín, y entonces era el perro que da la vida, que te ayuda, que siempre está en las malas y obviamente en las buenas, que llora junto contigo. Así es un pastor alemán. Lloroncísimos. Sí, son lloroncísimos. Sobre todo cuando los separas del dueño. Son perros muy, muy apegados a sus dueños. Es una raza, mi suegro, cuando yo andaba de novio con ahora mi esposa, con Chelita. Antier. Antier, hace poquitos años, no más veinte. Vesinos de los Pica Piedra. Cosa de poquitos años, no más veinte. Y siete de novio, o sea que imagínense. Mi edad. Hay algunos aquí que todavía no nacían y yo ya andaba de novio con mi esposa. Antes una raza muy peleada aquí en Monterrey, yo me acuerdo que cuando inicié con mi papá, en el mundo del perro, tenía como dos años, nosotros iniciamos como pastor alemán también. Yo tengo fotos de Hugo, de dos años de edad, compitiendo con una perra que se llamaba Toña, si mal no recuerdo, la Antonieta. Le cambiaba los pañales a Luis. No, fíjate, no se los cambié ni a mis hijos, pero sí andaba desde muy chiquillo con nosotros. Ay, con ti. Sí, por eso es el hijo adoptado en mi familia. A ver, los hermanos de Hugo que nos manden fotos de Hugo. Si de esas que te dan pena cuando tienes veinte años, esas, esas mándenlas ahorita. Oye, y aquí hay algo que yo no puedo creer. El segundo más inteligente, el Poodle. Poodle estándar. El Poodle, pero hay diferentes tamaños. Estamos hablando del Poodle estándar. El Poodle estándar es un perro. Que es la imagen. Del tamaño de un doberman. Sí, estamos hablando de un perro del tamaño de un doberman. Ah, o sea, enorme. Enorme. Digo enorme, de un tamaño grande. En lo particular, la experiencia que yo he tenido con ellos. Y ahora, discúlpame que te interrumpa, Lalo. El Poodle así es. Sí, claro. O sea, de ahí vienen los miniatura, el toy, el mini toy. Sí, nosotros estamos haciendo la… El Poodle es ese. Sí, es ese. De hecho, es el Poodle estándar que le llaman. Y ya mencionabas tú y nos podrás recordar ahorita otra vez la historia. El corte. Uno el corte y otro, porque la gente les dice French Poodle y no Poodle, que es su nombre correcto. Sí, la gente siempre estamos confundidos con el French Poodle, como cuando hablamos de chihuahueñitos, de bolsillo. Bueno, no se llaman French Poodle. El nombre correcto de esta raza es Poodle o Caniche. Caniche es el nombre correcto también de esta raza. Y el origen de la raza es inglesa, si mal no recuerdo, ¿verdad? Es inglesa. En aquel… Cuenta la leyenda, dice mi papá que andaba en esos lugares. Sí, sí. Ah, no es cierto. La raza es una raza de cacería, que de hecho le llaman Caniche o perro de aguas. En aquel tiempo se utilizó para cazar y lo metían a cobrar precisamente… Son perros de cobro. Son perros de cobro, lo metían a cobrar al agua. Con las temperaturas tan bajas que se daban en la región, el perro tenía problemas de hongos y problemas de piel por el pelo tan espeso que tiene. Dijimos, dijeron, pues vamos a raparlo. Le quitan el pelo y tuvo problemas respiratorios. Se empezó a enfermar. Se empezó a enfermar, entonces dijeron, este perro no sirve. Entonces los franceses dicen, espérame, ¿cómo que no sirve? Si aquí tenemos los creaderos de los más fuertes de la región y empiezan a hacer cortes para ponerlos. Para ayudarlos, de ahí los tipos de peluquería que si ustedes se meten y a ver si después los traemos para comentarlos. Vamos a traer un estilista profesional. Ándale. Ahora el estilista, perfecto. Uy, sí, traemos a Ibaña Camila para que nos quede. No, pero a mí sí me gustaría hablar… Te invitamos al Cibet Monterrey. Del por qué los cortes, porque tú dices un poodle, déjame ver si aquí lo podemos, ver, porque es que la cámara a lo mejor no, alguien que se acerque más allá a la imagen, para que, a ver si se puede ver, vean ahí cómo está el perro con mucho pelo en la altura de la caja torácica, hablábamos de que tenían problemas respiratorios por el agua fría, por eso en el área de la caja torácica le dejan mucho pelo, la cola le dejan pelo para que tenga como un timón, en las patas le dejan pelo para que se ayude como si fueran aletas a la hora de nadar. Entonces, ¿tiene un sentido el por qué peluquean a los perros de esa manera? Que hoy en día es oficial, y obviamente un poco estético porque ya lo llevamos a otro nivel que se vea para que sea bonito. Pero hay varios tipos de peluquería, por las diferentes funciones o técnicas y regiones en donde los llevaban a cazar a los perros. Por ser tan inteligentes, son capaces de desarrollar diferentes. Y señores, se nos viene el número uno, el campeón. Y después a comerciales. El mero mero sabor ranchero. ¿Quién es el número uno? El Border Collie. ¡Wow! Este es un perrazo, un aplauso. Excelente perro. Hoy en día tenemos la dicha de convivir con Border Collie todos los días, Lalo. Sí, estamos ahorita trabajando con los Border, de hecho traemos al Border número uno de México ahorita compitiendo. El J.J. Este, son perros con una capacidad increíble de aprendizaje, pero al mismo tiempo tú te pones a platicar con todos los creadores o los dueños de estos perros y te das cuenta que si tú como dueño no te pones las pilas y no te pones abusado, el perro te empieza a ganar, empieza a hacer cosas y tú te desesperas. Si tú empiezas a enseñar tu lado flaco, donde tú te desesperas, el perro por ahí te empieza a atacar y te empieza a ganar, entonces llega un momento en donde el perro te sobrepasa. Entonces, sí es una raza de perros que hay que tener mucho cuidado y desde el principio lo mencionamos, mientras más inteligente tu perro, tú tienes que ser más capaz. Fíjate que aquí es donde va el comentario del Doc que decía de cómo es tan inteligente los dueños a veces hasta se desesperan. Sí. Nos ha llegado, Doc, perro, yo decía que en el Cibet Monterrey también han llegado, que llegan y le dices, ¡mesa! y ¡pum! se suben a la mesa. Sí. Espérate y te voy a sacar la pierna, así que está. Y nos llega, ¿te acuerdas cuando nos llegó Tónder, Lalo? Es un perro que llegó a un Border, un Border, Doc, Lalo en media hora le metió toda la obediencia, toda, quieto, sentado, echado, todo. Le metimos en media hora toda la cuestión de obediencia y le hablé al dueño y le dije, ya está listo tu perro, me lo acababan de dejar. Todavía no llegaba a su casa. Todavía el tipo no llegaba a su casa y yo lo traje de regreso. No sabía andar en correa. Y le dije, cuando llegó, lo bajó del carro cargado, no sabía andar en correa el perro. No es cierto. En media hora lo enseñamos a andar en correa y le metimos toda la obediencia. Y le dije al señor, si tu perro tiene algún problema o alguna falla. Preparale la factura del comercial para obediencia urbana. No, 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 no estamos hablando de la inteligencia del perro, pero obviamente fue una obediencia urbana. Perdón, pero bueno, así fue. ¿Qué quieren que haga uno? Bueno, y con este comercial iniciamos con los comerciales. Nos vamos a una pausa. No se vayan. No se vayan. Sigamos los perros de cabeza dura. Sigamos los perros de cabeza dura. Digamos los perros menos complicados. No son cortos, no son cortos, sino nunca nos vamos. Regresamos. ¿Qué tal amigos aficionados al rey de los deportes? Soy Richie Delgarillo y los invito a que no se pierdan todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, solo béisbol, a través delregio.com. Tendremos entrevistas, invitados y todo lo relacionado con la liga mexicana. Recuerda, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, solo béisbol, a través delregio.com. Hugo, dicen que un domingo sin todos. No es domingo. Y un sábado. Manuel, los sábados son normales porque ahora son jueves taurinos de 7 a 8 de la noche, todos los lunes de la región. Aquí, en elregio.com. Acompáñenos. No se pierda Sábado de Historia. Hablamos de la Revolución Mexicana, de los parajes secretos que hay en Nuevo León, de la independencia, de Francisco Villa, de todos los héroes nacionales. Todos los sábados de 11 a 1 de la tarde. Conducido por su servidor, José del Real. León de la Revolución Mexicana, de los parajes secretos que hay en Nuevo León. Enseguida a la catag예요. Jejante de la 45 de la Norte. ¡Chistos? Y bueno, ya volvimos, aquí este, vamos a continuar ahora con los cinco perros menos agraciados. Vamos a hacer una aclaración, no es que sean los menos agraciados, simplemente son un poquito más dificultositos, batallas un poquito más, tienes que repetir, porque cabe hacer la aclaración que si hemos entrenado todas estas razas, y todos son capaces de aprender, nada más que se batalla más, en estadísticas hay razas de perros que tienen muy pocos titulados como perros en obediencia. Muy bien, vamos a ver con el primero, es el Bloodhound. Bloodhound es una raza y la estamos viendo, un perro de, pero como no es tan obediente, no tiene tantas virtudes como para ser el perro obediente en mi casa, sin embargo, es el olfato más fino que tenemos en todo el mundo canino. Solo hay que enseñarle a que nos avise. Nada más hay que enseñarlo como, pero su naturaleza, él, tú le pones un rastro y él se va, él no lo detienes. A ver, el siguiente. Borsoy. Borsoy. Bueno, pues aquí vamos a... Borsoy o algo ruso. O algo ruso, aquí vamos a entrar al grupo de los lebreles, son perros de cacería de vista, y que por lo mismo, bueno, ellos, su virtud es cazar con la vista, correr como locos, corren una velocidad. Ya pedía, Hugo, el lugar del Whippet. Saludos a la doctora Rodríguez, Laura Rodríguez. Saludos a mi señora que también tiene un... A Chuy. Un animalito de estos. Pero no, no, no aparecen aquí los... No aparece el Whippet. Por una extraña razón, no aparece. Por una extraña razón, el Whippet no está en el top 5 final. Bueno, vamos a seguir con el siguiente, es el Chau Chau. Chau Chau, qué bárbaro. Súper inteligente el Chau Chau. No, fíjate que no. Esto es una raza de... Yo creo que su principal enemigo es el temperamento. Sí. O sea, el principal enemigo de esta raza no es que no sean inteligentes, es que el temperamento no les ayuda. El primer perro que me mordió en mi vida fue un Chau Chau a los 6 años. Oye, yo quiero mandar un saludo al doctor Quirino que tenía en aquel tiempo a Maguila Gorila. ¿Te acuerdas del Chau Chau? Maguila Gorila. No, que te pases, finísima persona el perro, acércate. Yo nunca le tuve confianza y en una vez ni siquiera estaba yo con el perro, saltó y me agarró una mano y ¡pam! Es la primera vez que me mordió. Todos dicen lo mismo, nunca lo había hecho antes. Oye, entonces a todos nos han mordido un Chau Chau. No, hombre, que chau chau chau. Ok, no te acerques. Mientras más te empieces a meter al mundo del perro vas a ver, va a ser tu primer firma. Oye, para recordar la entrevista que tenemos más adelante que tuvimos la oportunidad de estar en el evento de Expo Bulldog Inglés Monterrey 2014. Super padre, no se la pierdan, no se la pierdan. Siguiente raza. Ok, muy bien. El Bulldog. El Bulldog. Es de los más cabezones difíciles. No, pues y la cara. Son, son, son. El problema de estos perros es que son perros que antes los utilizaban, como su nombre lo dice, para pelear con toros. Bulldog. Son perros muy aguerridos, son perros muy duros, muy tercos. Son muy entrenables al final, pero lo que necesitamos es que el dueño sea un poquito más guerrero que el mismo perro. Pero lo ves, Lalo, y es puro amor, velo, Lalo. Pues es una de las razas que hoy por hoy más venta tienen. Vas a un evento. Más competencia. Y es la raza de perros que más perros convoca. Mira, este, por decir, por decir algo este fin de semana, que el dog no se dio el favor de cubrir el evento. El anterior, pues. Cubrió el evento este del domingo pasado. Nosotros, yo estaba en Torreón, estando cubriendo el evento oficial de la federación. Acá había un match. Eran 52 bulldogs en Torreón y 70 acá en Torreón. Entonces, imagínate. ¿Qué tal? A cuatro horas de diferencia estábamos con tanto bulldog. Un evento oficial contra una exhibición. Y había más en la exhibición. Y había más. Sin embargo, yo creo que lo importante, no vamos a poner a pelear en dónde había más. Yo creo que es el poder de convocatoria. Claro, claro. De 50 en un lugar y 70 en otro lugar. Estamos hablando de 120 bulldogs. Impresionante. ¿Tú sabes cuántos perros se necesitan para hacer un evento oficial de la federación? ¿Un evento de toda la raza? Pues el dog, sí. Arriba de 150 perros. Bueno, pues ya de bulldogs teníamos 120. Estábamos prácticamente a punto de ser oficial solamente con una raza. Nos faltan las otras. Pero en especializada, sí hubieran completado la... Fácil. Ah, en especializada son 45. Son con 45 perros. Vámonos con el más inteligente. Inteligente. Basenji. El Basenji. El Basenji. Fíjate, ¿esto sí nunca he entrenado uno? Yo sí. ¿Qué tal? Te voy a caer uno que te mandé hace poco. Fíjate que sí me ha tocado entrenar Basenji. De hecho, hace 8 o 10 meses tuvimos unos ahí en obediencia. Qué perros tan difíciles. Tan tercos. Pero no ladran. No ladran, pero lloran que es un contento. Les empiezas a exigir y donde les exiges tantito empiezan... Parece que los vas a matar. Y toda la gente que está cerca de ti alrededor... Sanguinario. Sí, te califica como que tú... Es que es esto, ese entrenador está queriendo matar al perro. No le estás haciendo nada. Nomás le das un tironcito a la correa y se vuelven... Pero qué bruto. Y el último lugar. Vamos con el último, el que se lleva. Los honores. Los honores. Las fanfarrias de lo más difícil. El afgano. El afgano. Uno de los perros más elegantes que tenemos en el mundo de la canofilia. Qué bonita foto, ese afgano. El afgano. Después del doberman. Claro. Bueno, sí, dije uno de los más. Por eso quiero el Twitter de ese tipo, porque al doberman hay que brincar, no es el paso para arriba. Si estamos mal ubicados. Pero el afgano yo creo que es lo que... Si no es el más capaz, ¿no? No, eso es una raza muy difícil también. Volvemos a lo mismo, quedamos al grupo de los lebreles. Tenemos al borsoy, tenemos al afgano. Yo tengo la experiencia de los whippets, porque yo tengo whippets en mi casa. A mi esposa le gustan mucho los whippets. Tenemos una perrita whippet en la casa. El doc ha tenido whippets. El doctor Carlos Terrazas, Laura, el doctor Francisco Chapa. Son whippetseros de toda la vida aquí en Monterrey. Y es una raza que te puede gustar mucho, porque están en el regazo. Como tu perro mascota, muy padre. Pero qué bárbaro. Pero fíjate, hablando un poquito del afgano. Nos están mandando... Tenemos un último. Un último boletín de urgencia. Nos está mandando nuestra corresponsal. Flor López, un saludo. Un saludo de todos. Que dice que el perro más torpe es el... Homo sapiens. 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 Pues fíjate que en el fondo sí tendremos que hacer el comentario de decir que normalmente en los cursos de obediencia lo que hacemos es entrenar a las personas. Una vez que la persona entiende de qué se trata, se va fluidito. No batallamos ya con los perros. Pero fíjate que haciendo un pequeño... Hasta que comprende cómo va. Exacto. Haciendo un pequeño resumen, pues cayendo en los más inteligentes, son del grupo uno, los perros de pastoreo, y los perros un poquito más difíciles caen en el grupo diez, la gran mayoría, no todos. Pero caen en el grupo diez de lebreles. Este, muy interesante. O sea, en resumen, ¿no? Pero... Como observación. Ahora, nada más para irnos ya directo al Bulldog, que está padrísimo. Este, todos los perros se pueden entrenar, de todos los perros han estado en obediencia urbana. Se han podido entrenar, pero toda esa base de trabajo, y como dice aquí nuestra amiga Flor, hay que echarle muchas ganas a nosotros los humanos. Con cariño y paciencia, todo se puede. Una vez que tenemos la cooperación del Homo Sapien, los perros solitos aprenden. No batallamos tanto. Bueno, Doc, cuéntanos cómo nos fue en el match de Bulldogs. De Bulldogs. Oye, me tocó que me invitaran, cosa que agradezco infinitamente. No es la primera vez que me invitan, ya me han invitado en otras ocasiones. Pero en esta ocasión fue algo especial porque hubo una unión entre los dos grupos, los dos clubes de Bulldogs aquí en Monterrey. Es algo importantísimo, para mí es lo más rescatable, lo mejor de todo es eso. Fíjate que, pues comprobando que dos cabezas piensan mejor que unas, con esta unión comprobaron que, pues lejos de estar echándose tierra unos a otros, no hay más que jalar todos para un lado la cuerda y llevar a un buen resultado. El premio fue mayor, una asistencia impresionante. Que todo mundo gana. Traje una entrevista. Deberán comprender que, pues, uno no tiene el conocimiento de la locución como aquí en mis compañeros. Pero, pues, ahí se hizo más o menos. Saludos al Robert. Que, pues, se trató de rescatar algo de información, no me ayudó un poquito el audio, tuve que apoyarme con algo de subtítulos. Pero, pues, la entrevista ya está aquí. Espero que les guste. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a grabar el aire, de repente, hacía mucho ruido, pero le pusimos subtítulos. Vámonos, que se nos dio el tiempo encima. Vámonos al video. Vámonos al video. ¡Vámonos al video. Vámonos al video. y el canal de sus fichas, aquí tuvo como ser básicas también, y el canal de sus fichas para la campanita. Este es una cantidad grande para hacer un juego de fichas, con varios de estos campeones que fueron arriba de 70, jugaron arriba de una cañoncasa, y nos llevamos a la gente, y el canal de sus fichas, y el canal de sus fichas, tiene gran impresión, y la gente se ha realizado. Excelente, muchas felicidades, en alguna página de los que sepan, que pueden seguir en Facebook a través de Facebook, con los libros, ahí nosotras vamos a ver la motivación, para que se metan en Facebook oficial, y le guste, por los que nos han ganado, y vamos a participar, y les vamos a participar en el canal de sus fichas. Hola, ¿qué tal? Estamos ahora con un remoto urbano de Puerto Rico. Estamos también que parte de la organización depende mucho de ellos. Y desde varios momentos, las que vienen de la ciudad, son muy contentos y que hayan trabajado en la ciudad, con todos en el terreno, en el puerto de Puerto Rico. Es un excelente encuentro nacional, pero creo que tienen planes para ser especializadas y ya en el museo nacional. Es un excelente encuentro nacional de Puerto Rico. Es un excelente encuentro nacional de Puerto Rico. Este evento es un excelente encuentro nacional de Puerto Rico. Este evento es un excelente encuentro nacional de Puerto Rico. Y muchas felicitaciones. Muy buenas tardes, invitarlos a que llegan sus perros al aire. Y con estas entrevistas, que nos hagan parecido. ¡Buenas! ¡Buenas! Bienvenidos. ¡Buenas survillas! ¡Qué padre! Estuvimos que hay que leer por problemitas técnicos, pero... ¡Muy buen reportaje, muy buenas entrevistas! ¡Muchas gracias, Doc! Muy buena cobertura y... ¡Un nombre que está estudiando en línea, a distancia, pero... ¡Ahí vamos! Pero... todo trabajando para nuestro público. Perros al aire, en Torreón, Saltillo Y aquí en Monterrey, que gusto Ahí después, les platico que onda con esto Bueno, nosotros nos despedimos Muchas gracias por sintonizarnos, aquí los esperamos El próximo, momento, momento, tiempo Antes de irnos, por favor Tengo que mandar un saludo a mi esposa y a mi jugo Santiago, mi esposa Leslie Un saludo que nos está viendo en casita, fan número uno del programa Si no lo saben, cuello Muchas gracias por vernos Estamos platicando, esto es Perros al aire Nos vemos la semana que entra, cuídense mucho Acuérdense de darnos like en Facebook La semana que entra son Vamos a hablar de una raza, voten toda esta semana Por favor, para definir qué raza Es la que vamos a De la que vamos a platicar la semana que entra También en Twitter Ya está la votación, y va ganando Pastor Limani y Doberman Sí, todos, vámonos, vámonos ¡Vámonos! ¡Feliz abado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! For $1,000,000,000 The question is Who let the dogs out? 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 Oh, 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 oh Well the party was nice, the party was bumpin' ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!